¿Qué es la voz de los maestros veracruzanos en el Congreso de la Unión? Por lo tanto, trabajaré porque en el presupuesto de egresos se logre mayor inversión para la educación, para infraestructura, para equipamiento, pero sobre todo para que los maestros veracruzanos tengan mejores salarios y eso se vea reflejado en el bienestar de sus familias. ¿Qué es la voz de los maestros veracruzanos en el Congreso de la Unión? Una de las propuestas nacionales es que la materia de computación inglés sea obligatoria en todos los niveles. Eso se reflejará en más maestros que deben estar bien pagados. Siempre firmar que el maestro veracruzano sea el mejor pagado de la reforma.